Dairo Moreno vuelve a ser protagonista nuevamente, pero infortunadamente no brilla por sus actuaciones en la cancha donde milita en el Oriente Petrolero en Bolivia, sino por sus escándalos por cuenta de excesos con el alcohol. A Moreno nunca le ha faltado el talento. Tres títulos de Liga, uno de Copa Libertadores con el Once Caldas, una Recopa Suramericana con Nacional y un título suramericano Sub-20 lo refleja. Además, terminó siete veces como máximo goleador de la Liga Colombiana. Pese a que tiene un talento innato para encontrarse con el gol, también lo tiene para encontrarse con la indisciplina y con los escándalos, pues siempre ha sido su talón de Aquiles y un tema a discutir en una carrera llena de altibajos. Para muchos, la carrera futbolística de Dairo podría ser más destacada si su concentración estuviera dedicada 100% al deporte. Pero en realidad no es así, pues el jugador ha estado en la mira de muchos desde su primer debut en el Once Caldas cuando fue famoso por un incidente con una mujer que le tomó fotos cuando este estaba bebiendo dentro de una discoteca. En el año 2013, cuando llegó a Millonarios, también fue recordado por una memorable fiesta de cumpleaños que duró cuatro días. Esta fue denunciada por sus vecinos ante la policía debido a los excesos de ruido. Su indisciplina también trascendió al extranjero, pues en México, mientras jugaba en Tijuana, tuvo varios inconvenientes que ocasionaron la salida prematura del jugador en el club, pues fue protagonista de un accidente en el que perdió varios de sus dientes. Tras ese incidente, los directivos del equipo movieron el préstamo al Once Caldas. En Atlético Nacional también se conoció que él y Magneli Torres estuvieron en una fiesta vallenata que se hizo viral en redes sociales. Ambos jugadores en esa ocasión fueron multados. Por si fuera poco, Moreno protagonizó peleas con compañeros como Luciano Espina, Gonzalo Castellani y finalmente con Jason Lukumi. Tras estos problemas con este último jugador nacional decidió despedirlo en el año 2018. Ahora, un video anda circulando en redes sociales, pues el atacante colombiano vivió un momento incómodo en Bolivia donde fue increpado por hinchas de su actual equipo en un bar, los cuales reclamaron al futbolista por su comportamiento. Según la cuenta de Twitter que publicó el video, el colombiano Dayro Moreno fue encontrado en un boliche en Santa Cruz de la Sierra en total estado de ebriedad. Los mismos hinchas del Oriente Petrolero fueron hasta ese lugar y lo sacaron a la fuerza. El jugador se encontraba en su día libre luego de estar presente en la derrota del equipo Oriente Petrolero. Sin embargo, su comportamiento no fue bien visto por los hinchas. En el video no se alcanza a observar claramente al delantero, pero sí se ve como varios hinchas le gritan manifestándole su inconformidad. Hasta ahora, ni Oriente Petrolero ni mucho menos el delantero tolimense se ha pronunciado al respecto. Y no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube como DeportesRC y también en Facebook, Instagram y Twitter como arroba DeportesRC.